Hola, ¿qué tal amigos? Le habla Ferdelice y les invito a que bajen la aplicación de Cámara 809 FM para que escuchen la mejor música con Chano y el Bacán, ¿vale? Y es que parece que a ti ya no te importa mi amor, no te importa mi dolor y quieres verme morir. Sácala a bailar.